La primera sala del Tribunal Constitucional entra en sesión para escuchar los alegatos conducentes a determinar la admisibilidad del requerimiento recaído en el rol número 2957 del año 2016, requerimiento deducido por don Herman Chadwick Larraín respecto a las normas que se indicarán. Tiene la palabra el relator de la causa, abogado José Francisco Leighton. Muchas gracias, Presidenta. A focas 1, don Herman Chadwick Larraín deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 12 transitorio de la ley 20.720, así como respecto del artículo 38 de la ley de quiebras, para que surta efecto a la eventual declaratoria de inaplicabilidad en la causa seguida bajo el RIT 1651-2015 ante el juzgado de garantía de Rancagua, en la cual se ha solicitado por parte del Ministerio Público audiencia de formalización de la investigación, la que se encuentra agendada por dicha judicatura para el próximo 29 de enero de este año 2016. En síntesis, en su presentación, el requerente señala que ha ejercido la actividad de síndico de quiebras desde el año 2000, y en particular en el año 2011, la sociedad Weissner S.A. realizó proposiciones de convenio judicial preventivo ante el cuarto juzgado civil de Santiago. Señala que propuso la realización de cinco predios, para efectos de realizar distintas deusas que mantenía y realizar los activos, y a efectos de optimizar su valor. A través de una escritura pública de fecha 22 de febrero del año 2012, la señora Helga Rifart y don Patricio Weissner le habrían entregado poder amplio para administrar los bienes respecto de esta masa de bienes. Los activos se habrían vendido sextuplicando su valor de pago, enterando el 100% de los créditos adeudados a la masa así reseñada. Una parte de estos predios habrían sido entregados en remate a la empresa Macal y otra a la empresa Cabal, a efecto de realizar un financiamiento para modificar el plano regulador de la comuna de Machalí, lo cual habría permitido, arguyó en su presentación, sextuplicar el valor de los predios. El requiriente habría sido citado por estas consideraciones al Ministerio Público el pasado 26 de noviembre del año 2015, oportunidad en la que habría sido informado respecto de dos hechos. En particular, pagos realizados a una persona de nombre Juan Díaz por las asesorías en la obtención en la modificación del plano regulador de la comuna de Machalí y supuestos honorarios pagados por sobre la normativa vigente o a la señora Helga Riffard, cuestión que generaría una ventaja indebida y sería sancionado conforme a la legislación penal. Por estos hechos, el Ministerio Público solicitó audiencia de formalización de la investigación al juzgado de garantía de Rancagua por 10 personas, entre las cuales se encuentra el requiriente por el delito contemplado en el artículo 38 de la antigua ley de quiebras. En atención a lo señalado en el artículo 12 transitorio de dicha normativa. El requiriente Presidenta señala que esta interpretación de alegar la punibilidad de los hechos bajo el artículo 38 de la ley de quiebra refiere problemas constitucionales. En particular, señala vulnerado el artículo 19 en su numeral 3º, inciso 8º de la Constitución Política, que establece el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más favorable. Señala el requiriente que establecer, a través del artículo 12 transitorio de la ley 20.720, la supervivencia del artículo 38 de la ley de quiebra, generará un problema constitucional el cual generará la eventual formalización de la investigación por estos hechos, la eventual adopción de medidas cautelares como la más gravosa del sistema, esto es, la eventual prisión preventiva de su representado. A foja 23, acompaña el certificado de la gestión pendiente que da cuenta de los hechos recién reseñados, esto es, la audiencia de formalización de la investigación que está agendada para el próximo 29 de enero ante la Judicatura de Garantía de Arrancagua. A foja 27, el Ministerio Público, representado por el Fiscal Regional de la Sexta Región de Arrancagua, don Luis Toledo Ríos, se hace parte en estos autos de inaplicabilidad, solicitando que no sea acogido a trámite el requerimiento, teniendo presente lo señalado en el artículo 84, numeral segundo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en efecto, bajo el rol 2673, señala que este tribunal habría declarado como constitucional la norma del artículo 12 transitorio con fecha 1 de octubre de este año 2015. A fojas 40, esta primera sala admitió a trámite el requerimiento de inaplicabilidad, no dio lugar a la suspensión del procedimiento por mayoría de sus integrantes, y llamó a alegar a las partes para la admisibilidad. A foja 70, Presidenta, el Juzgado de Garantía de Arrancagua, remitió las copias principales de esta presentación, en particular respecto a la formalización de la investigación y una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos contra diversas personas, entre las cuales se encuentra el requerente. A foja 124, se hace parte en esta presentación el Consejo de Defensa del Estado, a través de su Procuradora Fiscal de Santiago, doña Irma Soto Rodríguez. A foja 128, la parte requerente reitrae la solicitud de suspensión del procedimiento referido a la audiencia de formalización de la investigación del próximo 29 de enero y acompaña un informe en derecho del doctor Osvaldo Artaza respecto a la inconstitucionalidad del artículo 12 transitorio. A foja 171, el abogado Matías Insunza Tagle, en representación de la sociedad Weissner S.A., víctima de la gestión pendiente, se hace parte acompañando diversas piezas de la investigación, en particular una querella presentada el día 25 de enero en contra del requerente por los delitos de cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, delitos tributarios diversos, prevaricación y artículo 38 de la ley de quiebras. A foja 238, doña Mari Clara González Lozano, también se hace parte en su calidad de coimputada en la causa penal, en la cual tiene también la calidad de imputado el requerente. A foja 240, la superintendencia de insolvencia, representada por don Andrés Penicuc, solicita tener la calidad de parte coadyuvante y solicita por diversas consideraciones tener por inadmisible el requerimiento. Finalmente, presidenta, a foja 254, la superintendencia hace presente la solicitud recién impetrada y solicita que se tenga por parte en esta causa para presentar alegatos. Finalmente, con fecha de hoy, la parte requerente en solicitud resuelta por esta sala, por unanimidad no hace lugar a la solicitud de tener como tercero coadyuvante a la superintendencia de insolvencia y excede a la petición de la parte requerente para que se rechace dicha presentación. Concluyo, presidenta, señalando que para la vista de admisibilidad del día de hoy, han anunciado alegatos por la parte requerente el abogado don Ciro Colombara, por el Ministerio Público, el abogado don Pablo Campos Muñoz, por la parte de doña María Clara González Lozano, el abogado Leonardo Batalia Castro, por el Consejo de Defensa del Estado, don Daniel Martorel Correa, y por la sociedad Weissner S.A., don Matías Insunza Tagle, todos por espacio de 15 minutos. Muchas gracias. En conformidad al autoacordado sobre vista de causas que rige a este tribunal, consulta a los abogados de la parte si tienen aclaraciones o rectificaciones a la relación que hemos escuchado. Muy bien. Vamos a proceder entonces en el orden que se ha indicado. ¿Usted tiene? Sí, disculpe. Es por los delitos de estafa y apropiación indebida, además de los del artículo 38. La agradezco mucho. Vamos a proceder a continuación a escuchar los alegatos de las partes en el orden que ha sido indicado. Y tiene la palabra en primer lugar por la parte requiriente el abogado Don Ciro Colombara por 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Con su venia, alego en representación del señor Germán Chadwick para que este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad primero sea declarado inadmisible, de eso se trata esta audiencia, y en segundo término, en caso de que ello ocurra, solicito que se resuelva también, y me referiré muy brevemente, a una petición hecha el día de ayer en cuanto a la suspensión del procedimiento jurisdiccional ya referido o en subsidio la suspensión parcial de dicho procedimiento. Excelentísimos señores y señoras, solo tengo 15 minutos y los voy a utilizar para discutir lo que de verdad es la materia de esta audiencia, es decir, la admisibilidad del requerimiento y tangencial o menormente la suspensión del procedimiento. Usted excelentísima sabe muy bien que este no es un alegato sobre el fondo y específicamente me voy a concentrar en tres puntos, en el cumplimiento del requisito del artículo 84, número 2, de la ley orgánica constitucional para declarar la inadmisibilidad, que básicamente es la discusión o el punto que plantea el Ministerio Público, la relevancia o las consecuencias de la sentencia 2673 de 1 de octubre del año pasado dictada por este excelentísimo tribunal respecto del artículo 12 transitorio y finalmente a la suspensión del procedimiento. La relación ha sido extremadamente precisa y aquí estamos en presencia de una discusión constitucional y no una discusión fáctica o de hechos. Como se señaló, este requerimiento presentado el 15 de enero pasado pretende que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 12 transitorios de la ley 20.720 y artículo 38 de la ley de quiebras contenida en el libro cuarto del Código de Comercio que se encuentra actualmente derogado. Y pedimos que este excelentísimo tribunal declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de ambas normas toda vez que su aplicación en el caso concreto infringe el artículo 19, número 3, inciso octavo de la Constitución incidiendo de manera decisiva en la resolución definitiva y en la solicitud o decisión de medidas cautelares en la causa ya referida del Ministerio Público de Arrancagua y del Juzgado de Garantía de Arrancagua en que hay una audiencia de formalización por el artículo 38 entre otros delitos y respecto de otras personas también fijada para este viernes 29. En cuanto al contexto fáctico solo quiero señalar que el 30 de diciembre pasado el Ministerio Público le pidió al juez al Juzgado de Garantía de Arrancagua audiencia para formalizar al señor Chadwick por el delito del artículo 38 de la ley de quiebra ventaja indebida del síndico también se pidió formalización respecto de otras cuatro personas por el mismo delito y también se pidió formalización respecto de otras personas por otros delitos cohecho, etc. Se fijó audiencia para el 29 de enero poco después y tras una querella del servicio de impuestos internos en contra de varias personas incluyó el señor Chadwick se pidió formalización ahora por delitos tributarios también respecto de él y de otras personas y esa formalización se va a realizar en la misma audiencia que ya había sido fijada para el 29 de enero respecto de qué normas y por qué pedimos la inconstitucionalidad uno y esto es muy relevante respecto del 12 transitorio de la ley 20.720 esta ley sustituyó el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la superintendencia del rango y también respecto del artículo 38 que establecía o establece el delito de ventaja indebida del síndico digo establecía porque la ley 20.720 expresamente derogó la ley de quiebras la 18.175 entrando en vigencia el 10 de octubre del año 2014 la referencia precisa son los artículos 344 y 347 número 20 de la ley 20.720 el 12 transitorio por su parte dispuso que las normas penales de la ley de quiebras que había sido derogada la ley la 18.175 normas penales contenidas en el artículo 38 y en el título 13 mantendrían su vigencia para la persecución de los hechos cometidos con anterioridad a la dictación de la nueva norma por ende la aplicación del derogado artículo 38 de la ley de quiebra en virtud del mandato del artículo 12 de la ley 20.720 para aquellos casos en que la nueva normativa penal introducida por la 20.720 sea más favorable para el imputado como ocurre en el caso sublite con el señor Chadwick claramente es inconstitucional y contraviene el 19.3 inciso octavo de la constitución que establece la irretroactividad de la ley penal salvo que sea más favorable cuyo precisamente es el caso de manera tal o si excelentísima que si durante el periodo que media entre la comisión del hecho y su juzgamiento se despenaliza la conducta total o parcialmente o se rebaja la pena asignada al delito el juzgador lo que debe hacer es aplicar la nueva ley por mandato constitucional en términos simples en la nueva legislación penal introducida por la ley 20.720 hay dos normas que son relevantes el artículo 27 de esa ley y el nuevo artículo 464 del código penal y ninguno prevé como supuesto típico a diferencia de lo que ocurría con el artículo 38 de la ley de quiebra la concertación o acuerdo de un liquidador con un tercero acreedor deudor o un tercero propiamente tal para la obtención de una ventaja indebida para el propio liquidador lo que ha ocurrido es que la nueva ley la 20.720 ha despenalizado descriminalizado eximido a este hecho a esta conducta de toda pena pero sin embargo el 12 transitorio igualmente lo hace aplicable en este caso concreto el artículo 38 día derogado lo que infringe claramente el mandato constitucional del 19 número 3 inciso octavo he reseñado y complementado la relación que fue muy precisa en este punto cuál es la discusión constitucional aunque sé que esta no es la discusión de fondo la discusión de esta audiencia es si se debe o no declarar la admisibilidad y al respecto se deben cumplir tres tipos de requisitos aquellos establecidos en el 93 número 6 de la constitución aquellos negativamente del artículo 84 de la ley orgánica constitucional y también voy a hacer una referencia muy breve a los criterios jurisprudenciales de este excelentísimo tribunal respecto de decisiones de admisibilidad respecto del artículo 93 de la constitución claramente existe una gestión pendiente ante un tribunal está el certificado respectivo la aplicación del o los preceptos legales impugnados pueden resultar decisivos en la resolución del asunto tan decisivos que la audiencia del día viernes en virtud de la formalización del artículo 38 perfectamente se podrían decretar medidas cautelares incluso la prisión preventiva en virtud de la aplicación de esta norma e incluso en el futuro un eventual tribunal penal en lo oral podría llegar a dictar una sentencia condenatoria señalo simplemente respecto de esta exigencia que el criterio de este excelentísimo tribunal es que él o los preceptos legales cuestionados puedan resultar decisivos sentencia 1405 o que el juez de fondo tenga la posibilidad de aplicar dicho precepto sentencia 501 505 634 adicionalmente y creo que de esto no existe duda este requerimiento está razonablemente fundado tal es así que se han hecho presentaciones por parte de los contradictores argumentando copiosamente desde el punto de vista constitucional y penal en sentido contrario y a mayor abundamiento el día de ayer y está a foja 133 hemos acompañado un informe en derecho del doctor Osvaldo Artaza sobre la punibilidad del concierto entre el veedor o el liquidador y el deudor un acreedor o tercero para obtener ventajas para sí bajo los nuevos delitos concursales el señor Osvaldo Artaza el doctor Osvaldo Artaza además de ser profesor universitario trabajó en la modificación de esta ley y entregó una explicación de por qué se pudo haber cometido algo que parece claramente un error vamos excelentísima en el tiempo que me queda y voy a pedir algunos minutos adicionales al artículo 84 de la ley orgánica constitucional que establece requisitos pero de una manera negativa dice si se cumplen tales no se declarará se declarará la inadmisibilidad del requerimiento los voy a revisar brevemente y me voy a detener en uno el requerimiento ha sido formulado por una persona legitimada que duda acabe de esto en segundo lugar hay una gestión judicial pendiente en tramitación de hecho hay una audiencia de formalización pasado mañana se promueve respecto de preceptos que tienen rango legal el artículo 12 y el artículo 38 claramente tienen rango legal de los antecedentes de la gestión pendiente aparece que él o los preceptos legales han de tener aplicación o han de ser decisivos en la resolución del asunto ya me refería a ello y también me referí al fundamento plausible no me referí de inmediato al 84 número 2 porque creo que ese requisito es el clave y señalo antes de entrar a ese punto que de acuerdo a las exigencias y criterios jurisprudenciales de este excelentísimo tribunal claramente procede la resolución de admisibilidad y solo me refiero a las sentencias 2552 2664 2663 y 2677 entre otras este requerimiento debe ser declarado admisible porque cumple a cabalidad con los requisitos y exigencias de la constitución 93 número 6 de la ley orgánica constitucional 84 salvo el número 2 que me referiré ahora así como con los criterios jurisprudenciales de admisibilidad fijados por este tribunal me detengo en el 84 2 porque el ministerio público hizo la semana pasada una presentación fundada sosteniendo que este requisito era el clave y se refiere a que cuando la cuestión se promueva respecto a un precepto legal que haya sido declarado conforme a la constitución por el tribunal sea ejerciendo el control preventivo conociendo un requerimiento y se invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia respectiva se declarará la inadmisibilidad y funda su razonamiento el ministerio público si se me permite leer comillas ya que en la sentencia dictada el 1 de octubre de 2015 en los autos 2663 ya se declaró que el artículo 12 transitorio de la ley 20.720 no se oponía al principio de legalidad los fundamentos de la actual impugnación son los mismos y las normas cuestionadas en lo esencial también son las mismas dice el ministerio público es decir en términos simples invoca la cosa juzgada constitucional y lo cierto es que en este punto el ministerio público incurren errores tanto fácticos como interpretativos porque ambos requerimientos son esencialmente distintos primero el 2673 se dedujo solo respecto del artículo 12 transitorio de la ley 20.720 este requerimiento es respecto de esa norma pero también del artículo 38 de la ley de quiebra dos el requerimiento 2673 recae sobre otra gestión jurisdiccional pendiente ante el octavo juzgado de garantía de Santiago e incluso en otro estado procesal estaba a puerta de la audiencia de preparación de juicio oral en este caso es una investigación del ministerio público de Rancagua ante el juzgado de garantía de Rancagua recién en hipótesis de formalización tres en el requerimiento 2673 se impugnó solo el artículo 12 transitorio por vulnerar las garantías constitucionales de los artículos 19 número 2 y 19 número 3 inciso octavo en este caso se impugnaron dos normas legales el 38 de la ley de quiebra y el 12 transitorio de la ley 20.720 y se impugnó solo una o se hizo referencia solo una norma constitucional el 19 número 3 inciso octavo no se hace referencia al número 2 y cuarto el fundamento del requerimiento 2673 fue el hecho de que se había formalizado reformalizado y acusado de la gestión pendiente a una persona por los delitos de quiebra culpable y fraudulenta de los artículos 219 y 220 de la antigua ley de quiebra mientras que en este caso lo que se discute o el fundamento fáctico es la formalización que se realizará el viernes 29 en otra causa en contra del señor Chadwick otra persona como autor de otro tipo penal ventaja e indebida del síndico consagrado en otra norma de la ley de quiebra el artículo 38 de la ley de quiebra en síntesis respecto a este punto es claro y evidente que no nos encontramos ante la misma situación ni fáctica ni jurídica la gestión jurisdiccional pendiente es diversa o distinta en ambos requerimientos los preceptos impugnados también son distintos los fundamentos también lo son al igual que la norma constitucional que se reclama infringida y por lo tanto ambos requerimientos no son asimilables no profundizaré por razones de tiempo pero solo digo que de acuerdo a los considerandos 17 y 18 de la sentencia 2673 comparado con la discusión que aquí se produce queda claro que esta no es una discusión de mera legalidad sobre la diligencia de la norma que obviamente podría ser competencia del juez de fondo sino que es una discusión de carácter constitucional acerca de la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable que es competencia obviamente de este excelentísimo tribunal de la lectura de esta norma del 84 número 2 queda claro que se exigen tres requisitos para declarar la inadmisibilidad por esta norma que la cuestión se promueva respecto a un precepto legal que haya sido declarado expresamente conforme a la constitución 2 que el pronunciamiento previo en cuestión haya sido emitido en control preventivo o conociendo un requerimiento y 3 que se invoque el mismo vicio que fue en materia de la respectiva sentencia previa existe jurisprudencia sobre esta materia la sentencia 2336 2012 considerando 7 señala puedo leer señora presidenta se requiere que en los fallos precedentes se haya solicitado la inaplicabilidad del mismo precepto legal se haya invocado como infringida las mismas disposiciones constitucionales que la infracción constitucional denunciada sea la misma y que el tribunal haya desechado ese cuestionamiento declarando que el precepto legal impugnado se ajusta a la constitución señalo que ambas normas no han sido previamente revisadas por este excelentísimo tribunal en sede o bajo la modalidad de control preventivo y tampoco en sede de inaplicabilidad se ha declarado la constitucionalidad de ambos preceptos de hecho en el caso que cita el ministerio público la acción solo se dirigió respecto del artículo 12 transitorio y se señaló que no contravenía el 19 número 3 de la constitución aunque se señaló en el considerando 66 que se trataba de una materia que debía ser resuelta por el juez de la instancia y que no se habían objetado otras disposiciones como si ocurrió en este caso así lo dice el considerando 74 ¿que terminó el tiempo? ¿le puedo pedir cinco minutos señora presidenta? si con la venida de la sala le vamos a conceder cinco minutos para que pueda terminar su alegato tal vez lo termine antes incluso de seguirse el razonamiento del ministerio público esta errónea interpretación de la causal de inadmisibilidad del 84 número 2 resulta o si excelentísima que no podrían presentarse ante este excelentísimo tribunal requerimientos de inaplicabilidad en gestiones judiciales diversas pero respecto de un mismo precepto legal en el caso que en alguno de ellos hubiera declarado la constitucionalidad de la norma y el mejor ejemplo de lo que señalo es la jurisprudencia constante de este excelentísimo tribunal o el comportamiento o forma de enfrentar las cuestionamientos al artículo 2331 del código civil ya que en numerosas sentencias 10 aproximadamente ha sido declarado inaplicable en gestiones pendientes específicas pero al menos en tres casos no se ha declarado la inaplicabilidad de la norma en otras gestiones específicas y lo cierto es que este excelentísimo tribunal ha seguido declarando admisibles estos requerimientos conociéndolos y fallándolos en un sentido o otro dependiendo de las particularidades del caso concreto tengo que agregar además que el fundamento el razonamiento del ministerio público se basa exclusivamente en un voto de minoría respecto de inadmisibilidad del ex ministro Francisco Fernández al igual que las sentencias que cita y agrego que a mayor abundamiento el requerimiento 2673 al que hace mención el ministerio público no solo se fue declarado admisible sino que además se decretó de inmediato la suspensión de la gestión jurisdiccional pendiente termino haciendo algunas referencias muy breves respecto de la solicitud de suspensión en un primer momento el 15 de enero y posteriormente ayer hemos solicitado la suspensión del procedimiento jurisdiccional que se sigue ante el juzgado de garantía de Rancagua o en subsidio la suspensión parcial de ese procedimiento solo en cuanto a la formalización de la investigación por el delito del artículo 38 de la ley de quiebras y solo respecto del señor Chadwick pudiendo por lo tanto continuar el procedimiento para la investigación y formalización de tipos penales diversos y vigentes incluyendo al mismo señor Chadwick por cierto ese es el sentido del voto de minoría del ministro señor Nelson Pozo en la resolución anterior porque es necesario decretar la suspensión del procedimiento muy breve y muy simple de acuerdo a los artículos 229 y siguientes en relación al artículo 140 inciso primero y 155 inciso primero todos del código procesal penal una vez formalizada la investigación por parte del ministerio público lo que debiera ocurrir el viernes en la misma audiencia el tribunal podría decretar medidas cautelares pudiendo incluso no digo que así sea pero digo que existe la posibilidad de que se llegue a la prisión preventiva lo que afectaría gravemente la libertad personal y la seguridad individual de la persona que represento en la garantía constitucional del 19 número 7 es decir en este caso concreto no solo se podría formalizar como autor de un supuesto delito que se establece y tipifica mediante la aplicación de normas inconstitucionales sino que se le podrían aplicar medidas cautelares incluso a la prisión preventiva si se me permite voy a citar brevemente a este excelentísimo tribunal que señala la suspensión del procedimiento en una acción de esta naturaleza tiene un carácter cautelar es decir busca asegurar el resultado de una eventual declaratoria de inaplicabilidad que sin suspender el procedimiento resultaría ineficaz pues sus efectos eventualmente no podrían concretarse sentencias roles 670 698 699 753 etcétera es decir de no concederse la suspensión al menos parcial solicitada de modo subsidiario lo que podría ocurrir es que una eventual sentencia favorable o que acoge el requerimiento de inaplicabilidad de este excelentísimo tribunal sería simplemente ilusoria porque la norma o las normas inconstitucionales producirían efectos afectando gravemente las garantías constitucionales en este caso concreto del señor Chadwick sería por lo tanto una sentencia meramente teórica y esa situación obviamente es inaceptable en una sociedad democrática y en un estado de derecho de esta manera señalo que de acogerse la petición subsidiaria en cuanto a la suspensión en los términos en que lo señala el voto de minoría de la semana pasada lo que va a ocurrir el próximo viernes a propósito de las prevenciones del ministerio público es que la audiencia de formalización se va a realizar en Rascagua primero que todas las personas todas van a ser formalizadas por distintos delitos que hipotéticamente no sería formalizado el señor Chadwick por el delito del artículo 38 pero si sería formalizado y debería concurrir a la audiencia y eventualmente se le podrían aplicar medidas cautelares pero hoy no tenemos una discusión de constitucionalidad por el delito tributario por el cual también va a ser formalizado de manera tal que nada impediría que fuera formalizado incluso por otro tipo penal residual más adelante distinto al artículo 38 o que incluso una vez resuelto por este excelentísimo tribunal este requerimiento por ejemplo rechazándolo creo que no debería ser así si podría ser formalizado por el artículo 38 hago esta precisión fáctica si se quiere porque se ha planteado que se paralizaría la investigación o las formalizaciones y eso no es así de hecho de acuerdo al voto de minoría del ministro del excelentísimo ministro señor Nelson Pozo incluso el señor el señor Chávez sería formalizado por los delitos tributarios del artículo 97 número 4 inciso 1 se podrían decretar medidas cautelarias o restrictivas de libertad a su respecto en virtud de esa norma pero no ocurriría lo mismo respecto de la imputación del artículo 38 de la ley de quiebras actualmente derogada por lo tanto solicito se declare la admisibilidad de este recurso y de ser así se resuelva la solicitud planteada ayer en el sentido de suspender totalmente la formalización o en subsidio parcialmente solo respecto del señor Chávez supongo que lo mismo hará la otra persona imputada que se ha hecho parte en este requerimiento solo respecto del señor Chávez y solo respecto del artículo 38 de manera tal que él debería concurrir a esta audiencia de formalización y ser formalizado y decretada medidas cautelares por el delito del artículo 97 número 4 inciso 1 del código tributario eso es todo señora presidenta muchas gracias tiene la palabra a continuación por el ministerio público el abogado Pablo Campos por 15 minutos muchas gracias señora presidenta con su venia alego por el ministerio público a fin que se declare inadmisible este requerimiento de inaplicabilidad y en primer lugar parto por hacer presente que estimamos que debe ser declarado inadmisible por incurrir en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 84 número 2 de la ley orgánica de este excelentísimo tribunal que precisamente determina que tiene que ser declarado inadmisible y lo establece en términos imperativos deberá ser declarado inadmisible el requerimiento cuando se promueve respecto de un precepto legal que ya haya sido declarado conforme a la carta fundamental por parte de este excelentísimo tribunal ya sea conociendo en un examen preventivo o bien de un requerimiento de inaplicabilidad y se haya invocado eso sí el mismo vicio que fue en materia de la sentencia previa y cuando se declaró inadmisible el requerimiento de los autos 2336 este excelentísimo tribunal estableció claramente cuáles eran los requisitos que tendía que debían proceder y concurrir para que operara esta causal de inadmisibilidad y son bastante claros en primer lugar que se haya pedido la inaplicabilidad del mismo precepto legal en segundo lugar que se haya reclamado e infringida las mismas disposiciones constitucionales en este caso coincide en el artículo 19 número 3 inciso octavo de la carta fundamental que la infracción constitucional sea la misma también coincide en eso y por supuesto que el tribunal constitucional haya declarado conforme finalmente ese precepto legal a las reglas de la carta fundamental por supuesto al contrario de lo que estima la parte requerente nosotros entendemos que en este caso se verifica esta causal de inadmisibilidad ya que en los autos 2673 este excelentísimo tribunal con fecha primero de octubre del año pasado 2015 declaró que el artículo 12 transitorio de la ley 20.720 no era contrario a la constitución política de la república y aquí me hago cargo de algo que ha señalado la defensa porque no se puede exigir total identidad entre los requerimientos que se contrastan para estos efectos y el mismo excelentísimo tribunal constitucional lo señaló en el considerando séptimo de los autos 2336 donde dice que no se puede exigir que sean exactamente iguales las situaciones lo que sí dice lo fundamental es determinar si esas diferencias son sustanciales o accidentales y agrega que el único evento en que podrían ser idénticas las circunstancias analizar sería en que se presentara y se dedujera un requerimiento en la misma causa y el mismo tribunal dice pero eso tampoco podría ser porque el artículo 90 de la ley orgánica expresamente lo prohíbe es algo que hay que tener en consideración en esta sentencia que hago referencia el primero de octubre se descartaron todos los reclamos del requerente en esa causa que también se reclamaba contra el artículo 12 transitorio de la ley 20.720 en relación al artículo 19 número 3 inciso octavo de la constitución y si uno lee la sentencia dictada en los autos 26.73 el requerimiento en aplicabilidad presentado en esa causa con este requerimiento se llega a la conclusión de que se verifican todas estas exigencias estos requisitos que este mismo excelentísimo tribunal ha fijado y en primer lugar obviamente cada vez presente que en el consignado 71 queda claro en esa sentencia que este excelentísimo tribunal rechaza ese requerimiento declarando que la norma del artículo 12 transitorio de la ley 20.720 no es contraria al principio de legalidad penal y no es contraria tampoco al principio de ley previa estricta y cierta así como tampoco al principio de reserva legal la reitero la infracción constitucional que se discute acá es la misma el principio de legalidad en relación al artículo 19 número 3 inciso octavo y tanto en ese caso como en este se estaba discutiendo la posibilidad de que se aplicara norma del antiguo régimen de quiebras a luego de la entrada en vigencia de la ley 20.720 en octubre de 2014 y en este punto quiero ser enfático porque entendemos que no constituye ningún obstáculo el hecho de que en este nuevo requerimiento se agreguen además impugnaciones relativas al artículo 38 de la ley de quiebras puesto que basta de la lectura del artículo 12 transitorio para darse cuenta que inclusive la entrada en vigencia y la mantención en vigencia del artículo 38 está expresamente contemplada en el artículo 12 transitorio de manera tal que su aplicación en cuanto a la vigencia en el tiempo depende exclusivamente de lo que se resuelva respecto al artículo 12 transitorio de la ley 20.720 también considerando que todos los demás alegaciones argumentos que se contienen en el requerimiento respecto del artículo 38 no tienen otro sentido a nuestro juicio que intentar eludir precisamente la existencia de esta sentencia anterior de este excelentísimo tribunal y más aún creemos y así lo vamos a hacer ver más adelante en este alegato que esa alegación y todo ese argumento que se refiere en particular al artículo 38 de la ley de quiebras adolecen de otra causal de inadmisibilidad cual es la defanta de fundamento plausible este pronunciamiento previo a que ha hecho referencia de este excelentísimo tribunal creemos que no puede ser sonlayado a él se llegó luego de un análisis complejo detallado meticuloso de todas las normas en juego por lo mismo reitero creemos que no puede ser sonlayado para estos efectos porque ha señalado sin lugar a dudas que el artículo 12 transitorio de la ley 20.720 permite en definitiva la aplicación de esta norma del régimen de quiebras anterior y no es contraria a la constitución y en ese escenario creemos que lo que corresponde acá es precisamente obedecer el mandato del legislador quien estableció que de verificarse estas coincidencias este nuevo requerimiento no puede ser declarado admisible y a todo ello agrego que entendemos que este requerimiento también adolece de falta de fundamento plausible y tanto así si analizamos ambas normas en conjunto o las analizamos por separado porque más allá de todo lo que puede decir el requerente en definitiva la discusión que se está planteando acá es y apunta a plantear un problema de aplicación temporal de la ley penal en el tiempo y eso es algo que corresponde en definitiva resolver a los jueces del fondo y así lo declaró este excelentísimo tribunal en los autos 1214 por ejemplo y ahí se señaló que no puede considerarse si me permite leer brevemente su serie no puede considerarse como razonablemente fundado un requerimiento de inaplicabilidad si como en el deducido en estos autos solo se formula un cuestionamiento acerca de la aplicación de determinadas normas legales en el tiempo lo cual compete resolver a los jueces del fondo y por ende no es de incumbencia de esta magistratura constitucional y para cuestionar el artículo 38 de la ley de quiebras el requerente recurre en su escrito a un juego dialéctico de palabras que comienza por tratar de hacer mutar su denominación de síndico a síndico liquidador para luego una serie de peculiares citas de las normas de la ley 20.720 y del código penal atingente llega a la conclusión de que en definitiva en la actualidad no sería punible la obtención de beneficios indebidos del liquidador para sí y sobre el particular hago ver en primer lugar que los términos que se ha redactado la solicitud de audiencia y formalización por parte del fiscal regional señor Luis Toledo no indican cuál de las modalidades contemplar el artículo 38 se va a formalizar al señor Chávez por lo tanto cualquier se está aventurando por parte de la parte requerente cuál sería la norma aplicable si en ambos aspectos o en uno o en otro lo cual no pasa de ser una especulación o tal vez un pronóstico que está haciendo por lo demás de la adecuada lectura de la norma en juego en particular los artículos 27 y 31 de la ley 20.620 y del párrafo 7 del libro del título 9 del libro segundo del código penal que se refiere a estas normas nos llevan a concluir evidentemente que la conducta que el requerente considere que hoy día no sería punible si lo es y entendemos que sigue siendo una conducta totalmente despreciable para el legislador y por lo tanto perfectamente punible pero tampoco voy a caer en el juego que le convendría a la defensa de plantear todos estos detalles en este escenario ya que estimamos y de seguro vuestras señorías también así lo pueden entender de que se trata en definitiva de resolver sobre el correcto derecho aplicable a los hechos en cuestión o sea la determinación del alcance de ciertas normas o sea en otras palabras la interpretación de estas normas legales en juego y este mismo excelentísimo tribunal ha declarado en innumerables oportunidades que esta no es la vía para discutir ese tipo de cuestiones porque corresponde a facultades exiquéticas propias de los jueces del fondo y en realidad esto nos vuelve un conflicto de constitucionalidad y así por ejemplo el acto 1913 excelentísimo tribunal señaló que esta acción de inaplicabilidad posee un efecto exclusivamente negativo de lo cual señala se deriva que no tiene competencia para determinar cuál es el derecho aplicable a un caso concreto y esta estimamos es precisamente la situación que se está verificando acá en este caso porque en definitiva lo que pretende el requerente es que este excelentísimo tribunal declare la aplicabilidad de ciertas normas que a su juicio lo exoneran de responsabilidad penal y eso obviamente choca con el carácter negativo de esta acción de inaplicabilidad por otra parte en los autos 1401 1925 2107 y 1781 también este excelentísimo tribunal entre otros ha señalado reiteradamente que determinar si los hechos encuadran en un delito o en otro o en una figura típica corresponde a un tema de interpretación propio de los jueces del fondo y excede obviamente del ámbito de la acción de inaplicabilidad creemos que se corrobora todo esto que he señalado con el mismo informe en derecho que se ha acompañado ayer por la parte requiriente del señor Osvaldo Artazo en la foca 142 de ese informe en derecho se declara expresamente y se reconoce así por el autor que el objetivo del informe en derecho es definir y leo textual señoría es definir si los hechos en materia de la consulta pueden ser subsumidos en alguno de los nuevos tipos penales así lo dice y eso precisamente a nuestro juicio es interpretar la ley tarea que corresponde reitero a los jueces del fondo ahora bien no puedo dejar de señalar además que toda esta construcción jurídica que se levanta por el requerente comienza y ya lo señalé por un cambio de nombre de denominación y de síndico pasa a ser en su palabra síndico liquidador y de ahí pasa a llegar a la conclusión de que actualmente con la nueva nomenclatura y la nueva regla el liquidador no podría caer en la obtención de beneficio individuo para sí y aquí hay que aclarar una cosa el decreto de nombramiento del señor Chávez como síndico el año 2000 por el decreto 593 del ministerio de justicia lo designó como síndico privado de quiebra en el convenio propuesto a aprobación de la justicia civil por parte de bienes sociedad anónima se le denomina síndico liquidador pero resulta que ese es un por un convenio obviamente totalmente convencional donde la denominación que podían darle al síndico era cualquiera tanto así que en el mismo documento se le denomina síndico interventor y por lo tanto cobra importancia la forma en que la misma jueza del cuarto jugador civil lo ha denominado y siempre en todas sus resoluciones se ha referido a él como el síndico titular y esto nos ha dicho puesto que el antiguo régimen de la ley de quiebras en ningún momento ocupó la expresión síndico liquidador y toda esta construcción que hace a partir de ese cambio de denominación no es sino el primer peldaño de toda una peculiar interpretación que hace la norma para llegar a concluir que actualmente no sería punible cierta actuación del síndico en la obtención de beneficios para sí y aquí hay algo presente que en definitiva de la lectura de este requerimiento se observa que lo que pretende el requerente es tratar de obtener la aplicación de las normas que más le convienen de ambos regímenes del antiguo y del nuevo o sea pretendiendo obtener un traje a la medida la pregunta que cabe hacerse es en definitiva si es esta la sede que debe determinar cuál es el ropaje jurídico aplicable a la situación del señor Chávez y creemos que obviamente eso es un tema de interpretación de las normas legales y no de constitucionalidad antes de concluir esta alegación no puedo dejar de solicitar que sea lo que se reserva respecto de la admisibilidad de este requerimiento no se accede en ningún caso a la suspensión del procedimiento que está solicitando la parte requerente que tiene evidentemente por fin bloquear la audiencia de formalización que deberá tener lugar pasado mañana en el juzgado garantía de Rancagua puesto que si de la lectura del mismo requerimiento en definitiva se llega a la conclusión de que se está cuestionando uno de los aspectos del artículo 38 de la ley de quiebra no se ve ningún obstáculo para que el mismo señor Chávez pueda ser formalizado por la obtención de ventajas indebidas para terceros tampoco se ve ningún obstáculo para que puedan ser formalizados aquellos terceros que obtuvieron ventajas indebidas y beneficios indebidos de parte del señor Chávez y menos obstáculo se ve para que no puedan ser formalizadas todas las otras personas naturales y personas jurídicas a las cuales se les va a comunicar que se va a iniciar la investigación en su contra y se le está siguiendo investigación por otras figuras penales que no tienen nada que ver con estas que están impunadas en este requerimiento creemos que una suspensión en esas condiciones excedería de los márgenes de la medida cautelar en que consiste precisamente la posibilidad de que este excelentísimo tribunal suspenda el procedimiento de la causa penal relativa al caso concreto por lo tanto mérito de todo lo que he señalado y de conformidad a lo que dispone el artículo 84 de sus numerales 2 y 6 solicito que se declare inadmisible este requerimiento de inaplicabilidad eso es todo muchas gracias tiene la palabra a continuación por la parte de la señora María Clara González Lozana imputada la gestión pendiente el abogado Leonardo Bataglia por 15 minutos muchas gracias señora presidenta con la vener la señora presidenta y su señoría excelentísima alego en representación de doña María Clara González Lozano solicitando se declare admisible el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y se accede además a la suspensión del procedimiento los términos que a continuación me referiré señora presidenta y su señoría excelentísima pido autorización para en algún minuto a mi alegato poder revisar mi teléfono porque ahí tengo el fallo del tribunal el 2673 que hay un par de considerandos que me gustaría leer con el objeto de ilustrar al tribunal sobre la base de las alegaciones señaladas por el ministerio público está autorizado muchas gracias señora presidenta su señoría excelentísima no hemos hecho ayer parte en este en este recurso porque efectivamente lo que aquí se decide y se discute incide directamente en mi representada doña mariclara gonzález Lozano es abogado ella se encuentra se encuentra citada para concurrir el día viernes a Rancagua esta audiencia de formalización y el único el único delito que se imputa a mi representada es precisamente el del artículo 38 de la antigua ley de quiebra en cuanto o en calidad de encubridora ella no tiene el carácter de autora de este ilícito penal será materia de discusión ya de fondo y en otra instancia si alguien que no reviste la calidad o el carácter de sujeto activo calificado puede incurrir en una conducta de participación en un ilícito penal del artículo 38 pero lo que interesa y lo que es resorte de esta defensa en definitiva su señoría excelentísima es si doña mariclara gonzález puede ser formalizada el día viernes o no sobre la base de esta solicitud de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que ha formulado y ha hecho la parte del síndico señor German Chadwick y es por eso que concurrimos porque evidentemente existió un voto de minoría del excelentísimo ministro señor Esposo en donde se señaló y se dijo que en el evento de decretarse de decretarse una eventual suspensión solo alcanzaría al requerente al requerente de inaplicabilidad en circunstancias que evidentemente también afecta mi representada resultando aún más su situación más delicada y más compleja por cuanto es el único ilícito penal que se le imputa esto su señoría excelentísima sin perjuicio a lo que pudieran decir las otras partes me refiero al consejo de ofensa del estado y a uno de los querellantes en cuanto a que han presentado querellas por otros delitos en contra de doña mariclara gonzález como por ejemplo el delito de apropiación indebida también en carácter de encubridora pero también sabemos y conocemos que la formalización es una prerrogativa exclusiva del ministerio público y en ese entendido presentación que es vinculante para el ministerio público en donde la única imputación que va a formular eventualmente en contra de la señora mariclara el día de viernes va a ser como presunta encubridora del ilícito señalado voy a centrar exclusivamente su señoría excelentísima en el análisis del artículo 84 número 2 del citado por parte del ministerio público y que fundamenta su solicitud de inadmisibilidad evidentemente magistrado su señoría excelentísima aquí nos encontramos en una situación en donde no se dan no se dan en su totalidad los requisitos copulativos que fueron señalados o contenido en el fallo dictado en los autos 2336 del año 2012 de este excelentísimo tribunal efectivamente su señoría excelentísima nos encontramos ante situaciones diversas y ante situaciones muy diversas aquí no es que evitemos o intentemos identidad completa y absoluta entre un requerimiento esto y otro acá nos encontramos frente a situaciones distintas frente a situaciones distintas lo que se refiere a cómo se enfrenta el requerimiento de una aplicabilidad por inconstitucionalidad el 2673 citado por el ministerio público es un recurso presentado por el representante legal de la fallía que había sido acusado como presunto autor de que era culpable delitos delitos tipificados en el título correspondiente artículos 219 y 220 de la ley 18.175 y en donde el trámite pendiente era precisamente la audiencia y preparación de juicio oral y aquí su señoría excelentísima viene mi primera reflexión y mi primera reflexión es que si importa si importa que se cite o no se cite una norma sustantiva asociada al artículo 12 transitorio porque el tribunal este excelentísimo tribunal lo tuvo en vista al minuto de resolver el recurso 2673 el recurso de aplicabilidad 2673 solo cita el artículo 12 no se refiere al artículo 219 y 220 que son aquellos en razón del cual se le estaba acusando que son las normas sustantivas que son aquellas donde se contenían y se tipificaban los delitos en cuestión a pesar de que el artículo 12 transitorio lo mencione expresamente el artículo 12 transitorio su señoría excelentísima no solo alude al artículo 38 sino también alude al título 13 ambos del libro cuarto el código vercio y el título 13 precisamente contiene los artículos 200 creo que parte con el día 18 y siguiente que están todas las conductas punibles que estaban contenidas en la antigua ley de quiebra vale decir aquí también existe una mención expresa en el artículo 12 transitorio del artículo 219 220 sin embargo sin embargo el recurrente no solicitó la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de esos preceptos legales y así su señoría excelentísima lo dice expresamente el fallo 26 73 a continuación del considerando 71 existen otros considerando y a destacar considerando 72 y considerando 74 y qué dice el considerando 74 su señoría excelentísima y me permito leer dice que finalmente el requirente no hizo cuestión de inconstitucionalidad de artículos 219 220 de la ley 18.175 ni el artículo 344 de la ley 20.720 que es la norma derogatoria a su vez se constata que los antecedentes que la apelación de la resolución que negó sobre el crecimiento definitivo fue declarándola pero en definitiva lo que dice considerando es que aquí hay algo que le faltó al requirente el requirente no completó porque necesariamente tenía que pedir además la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de esos otros dos preceptos cosa que no hizo y el fallo de mayoría de su señoría excelentísima lo señale y lo consigne expresamente por ende ya tenemos una situación distinta y evidentemente aquí no es menor no es baladí el hecho que no se haya citado o que sí se haya citado en este caso el artículo 38 como el otro precepto que debe declararse inaplicable por inconstitucionalidad que más su señoría excelentísima en definitiva aquí hay otro cargo que se le formula al requirente de inconstitucionalidad artículo 2673 y se dice su señoría excelentísima que aquí hubo otra cosa que el requirente no hizo y está contenida en el considerando 72 dice que no acreditó ante el tribunal dos aspectos muy importantes por una parte no demostró que la regulación preteractiva de la norma de la ley 18.175 le sea desfavorable ni tampoco realizó el ejercicio de acreditar que la aplicación retroactiva de las nuevas normas pudiera favorecerle a contrario censu que está diciendo este excelentísimo tribunal que si lo hubiera acreditado tal vez el razonamiento hubiese sido distinto y por ende lo que tenemos que estar es al caso concreto y por ende eso no impide o incide a que este precepto artículo 12 sea constitucional para todos los casos sino lo que nos está diciendo su señoría excelentísima como siempre hemos entendido de que hay que estar al caso concreto y tendremos que ver si los recurrentes de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en este caso concreto somos capaces de acreditar de que efectivamente por un lado la regulación preteractiva de la ley 18.175 no sea más desfavorable y por otro que acreditemos que la aplicación retroactiva de las nuevas normas pudiera favorecernos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 número 3 inciso octavo de nuestra constitución política es por esa circunstancia su señoría excelentísima que esta defensa considera que las situaciones son muy distintas y lo que corresponde evidentemente es no acoger de conformidad lo que dispone el artículo 84 número 2 esta identidad esta cosa jugada constitucional que pretende invoque el ministerio público tenemos efectivamente un recurso que debe ser declarado admisible y que tendrá que discutirse en el fondo su señoría excelentísima si evidentemente para el caso concreto resulta que los artículos 12 en relación con el 38 son inaplicables por inconstitucionalidad por infligir el precepto legal citado por parte del recurrente al momento de interponer su respectivo recurso su señoría excelentísima en definitiva aquí cobra relevancia la suspensión a diferencia de lo que ocurre en el caso concreto del señor Chadwick el hecho de que mi representada sea formalizada única y exclusivamente por un precepto que podría ser declarado inaplicable por inconstitucionalidad resulta lesivo para sus derechos uno podrá decir esta señorita es encubridora las medidas cautelares serán de baja intensidad pero aquí evidentemente hay un compromiso en lo que se refiere a su honra en cuanto a aparecer en una audiencia pública vinculada y señalada como autora o perdón como encubridora un ilícito penal y como formalizada en este caso concreto y evidentemente tiene el compromiso de que las cautelar aun cuando no sean de intensidad de gran intensidad no importe la prisión preventiva importan una medida cautelar aquí evidentemente Mari Clara González en el evento de ser formalizada el día viernes será sujeta a alguna medida cautelar de menor intensidad pero medida cautelar al fin su señoría excelentísima que en definitiva terminara comprometiendo su libertad personal su libertad de desplazamiento o alguna otra de aquellas contempladas en el artículo 155 de nuestro código procesal penal evidentemente evidentemente que incide interesa a doña Mari Clara González ya sea la suspensión total su señoría excelentísima o ya sea la suspensión parcial porque en uno u otro caso doña Mari Clara González en razón de este requerimiento tiene aplicabilidad pero en constitucionalidad no puede o no podrá concurrir a la audiencia el día viernes por cuanto el único insisto el único delito por el que se el ministerio público la va a formalizar el delito contemplado en el artículo 38 en esta circunstancia su señoría excelentísima esta defensa solicita muy respetuosamente que se haga lugar a lo solicitado por el recurrente señor Germán Chacuic apoyado por esta defensa en cuanto evidentemente incide y interese el resultado que se produzca en orden a declarar admisible este requerimiento para poder discutir su fondo en la audiencia pertinente y que se decrete la suspensión ya sea total o parcial su señoría excelentísima de la audiencia en cuanto a que no podrá ser ninguna de las personas que el ministerio público ha requerido formalizar por el artículo 38 motivo de la audiencia el día viernes 29 de enero ante el tribunal de garantía de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad muchas gracias muchas gracias tiene la palabra a continuación por el consejo de defensa del estado el consejero Daniel Martorell Correa por 15 minutos yo voy a partir por señalar un viejo abajo que entrega algo de sabiduría cual es que normalmente las cosas evidentes no se señalan y por no señaladas se olvidan para hacer alguna referencia a lo que estamos alegando que es la admisibilidad y dentro de ello quiero hacer un pequeño comentario primero admisibilidad que está expresamente establecida en la ley orgánica constitucional de este tribunal y en segundo lugar procedentalmente regulada lo que establece ya algunas consecuencias que estamos frente a un mecanismo de control importante esencial segundo lugar que una barrera normativa expresa y en tercer lugar que las causales que determinó el legislador en el artículo 84 de su ley orgánica constitucional son imperativas en cuanto a su aplicación vale decir no queda entregado como una gestión de mejor horizonte el declarar algo admisible o inadmisible y perdonen lo evidente de mi introducción en el alegato en cuanto a las causales de inadmisibilidad propiamente tal que fundamentan la posición para solicitar la inadmisibilidad de requerimiento de inconstitucionalidad artículo 84 número 2 y número 6 el número 2 ya hemos escuchado que se refiere a que debe declararse inadmisible la cuestión que se promueva haya sido declarado conforme a la constitución ya sea por vía preventiva o propiamente inaplicabilidad y que se invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia respectiva y por lo tanto yo ya quiero adelantar alguna argumentación de lo que hemos escuchado hoy día aparentemente la cosa juzgada constitucional relacionada con esta causal de inadmisibilidad yo la entiendo de una perspectiva diferente de los alegatos que he escuchado del requiriente y de la parte que también apoya el requerimiento ¿por qué? porque parece claro el texto del legislador en el número 2 vale decir su excelentísima no puede acoger a admisibilidad una cuestión que ya haya sido declarado conforme a la constitución ya sea por vía preventiva o por vía de inaplicabilidad y que se invoque el mismo vicio por lo tanto el cuestionamiento es saber si se invoca el mismo vicio o no y aparentemente el requerente dice que se trataría de un vicio distinto y el ministerio público y el consejo de defensa del estado dicen que se trata del mismo vicio por lo tanto el cuestionamiento esencial está en determinar que se entiende por el mismo vicio yo su señoría excelentísima entiendo que la causa rol 2673 efectivamente lo que se pidió fue la declaración de inconstitucional del artículo 12 punto 1 punto 2 se solicitó que se declarara inconstitucional el artículo 12 respecto del artículo 19 número 3 inciso 8 vale decir yo ya tengo la norma legal que pretendió declararse inconstitucional y 2 tengo la referencia a la normativa constitucional y 3 expresamente el alegación que se virtió en esa causa decía razón con un problema de despenalización de las normas que regularon la situación fáctica si eso no es el mismo vicio yo me cuesta entender qué sería el mismo vicio y la verdad es que las alegaciones que las causas son distintas más bien apoyan la tesis de la procedencia de aplicar el número 2 que la alejan ¿por qué? porque siempre las causas van a ser distintas las características de que estemos frente en el recurso anterior a una audiencia de preparación de juicio oral y hoy día estemos frente a una audiencia de formalización obviamente no tienen ninguna relación con la esencia de la norma del número 2 del artículo 84 y tanto es así de que si se va a aceptar la argumentación de que producto de características particulares de las causas ya no estaríamos frente al mismo vicio y no sería susceptible el número 2 quiere decir que el número 2 es letra muerta porque siempre su señoría excelentísima van a haber particularidades de cada causa en conclusión lo que hay que ir es a la esencia del concepto del mismo vicio que a mi juicio se verifica tanto en la causa anterior como en la actual de acuerdo a lo que lo he señalado en segundo lugar número 6 que carezca de fundamento plausible es la segunda causal de inadmisibilidad que esta parte invoca y quiero adelantarme para efecto de entender que este propio tribunal ha señalado que razonablemente fundado que también efectivamente es un sinónimo de acuerdo a la jurisprudencia elaborada por su señoría excelentísima implica suficiente y meridiana motivación implica razonablemente conforme a la razón más que meridianamente implica fundadamente una actuación realizada con suficiente fundamento apoyado en motivos y razones eficaces por lo tanto si el requeriente establece ese estándar estará fundado el requerimiento si esta parte demuestra en esta pequeña alegación y con los breves minutos que no existe ese fundamento tendrá que aplicarse la causa de inadmisibilidad inadmisibilidad artículo 12 de la ley 20.720 es la que se pide que se declare su inconstitucionalidad inaplicabilidad a través de su inconstitucionalidad y porque expresamente mantendría la vigencia del 38 de la ex ley de quiebra y que sería institucional por el 19 número 3 inciso 8 como ya hemos escuchado y todo eso estaría dado por una penalización despenalización de la conducta yo quiero ser claro su señoría excelentísima que no es efectivo que se haya despenalizado las conductas y por lo tanto eso ya está demostrando que el requerimiento carece de fundamento si el propio fundamento es la despenalización de la conducta y uno concluye que no es efectivo claramente cede en favor de esta parte la aplicación de la inadmisibilidad solicitada ¿por qué digo que no es efectivo? la descripción típica contenida en el artículo 38 ex ley de quiebra libro cuarto del código de comercio que fue incorporada por la 20.080 establecía una descripción típica que todos ya más o menos conocemos esa descripción típica fue traspasada por el legislador en términos exactos en el artículo 27 de la ley 20.720 la única diferencia está respecto del sujeto activo en el artículo 38 el sujeto activo era el síndico en el 27 el sujeto activo es el veedor por lo tanto yo ya tengo que tener cuidado cuando digo que se despenalizó una conducta porque eso no es efectivo lo único que el legislador está haciendo es cambiar un sujeto activo en segundo lugar la diferencia que yo he señalado alguien podría cuestionar que el cambio de sujeto activo ya implica un tratamiento penal distinto pero su señoría excelentísima lo que pasa es que en el requerimiento se olvida de una norma que es clave para resolver el actual dilema ¿cuál es la norma clave? el artículo 31 de la ley 20.720 leo expresamente serán aplicables a los liquidadores lo dispuesto en el título primero capítulo segundo de la presente ley por lo tanto ¿qué es lo que yo tengo? yo tengo una norma antigua del artículo 38 que penalmente describió una conducta en que el sujeto activo era el síndico que se encuentra vigente por el artículo 12 y tengo dos normas de la nueva ley 20.720 que sancionan en un caso al veedor y en otro caso que es el 27 con la misma descripción típica y en otro caso el 31 que hace aplicable a los liquidadores lo dispuesto en el título primero capítulo segundo de la presente ley donde se encuentra el artículo 27 por lo tanto el legislador la misma conducta penal la sancionó y mantuvo su sanción respecto del síndico en el 38 y respecto del veedor en el artículo 27 y por el 31 haciéndole aplicable al liquidador por lo tanto ¿qué es lo que debe entenderse? lo que debe entenderse que producto del cambio de la normativa que regula la quiebra lo que ocurrió fue que el legislador al entender que el síndico desaparece como un sujeto quiso establecer que en los casos en que este tipo penal se verificara respecto del síndico se aplicaba el 38 y en los nuevos casos en que este mismo tipo penal porque la reproducción es exacta en cuanto a descripción típica fuera verificada por un veedor o por un liquidador se aplican las normas de la ley 20.720 por lo tanto no es efectivo que se haya despenalizado la conducta lo que insisto viene a señalar que debe cederse en favor de una inadmisibilidad respecto de la causa del rol anterior yo escucho las alegaciones y permítanme una metáfora estoy haciendo referencia a la discusión que se produce si la causa rol 2673 dictada por su excelentísima señoría ya determinó o no determinó la aplicación del artículo 2 en cuanto a constitucionalidad yo leo la sentencia y la verdad es que eso es lo que concluye por votos de mayoría pero entendiendo estas argumentaciones que serían causas distintas yo quería yo hacía una se me ocurría una metáfora por mientras escuchaba la alegación de los distinguidos colegas es como decir que una pieza no es lo mismo que una casa lo que es verdad una pieza no es lo mismo que una casa por cierto tiene contornos distintos y características físicas distintas pero la pieza está dentro de una casa y si se quema toda la casa también se quema la pieza por lo tanto ¿qué es lo que hay que entender? lo que hay que entender es que sus excelentísimos señores ya establecieron que el artículo 12 que es el que está activando las distintas normas es constitucional y por lo tanto si el artículo 12 declarado ya constitucional activa determinadas normas penales artículo 219 220 o activa artículo 38 es la esencia de la norma del artículo 12 transitorio el que está determinando que si su constitucionalidad sirve para concluir que efectivamente estemos frente a un tema ya resuelto por este excelentísimo tribunal quiero hacer mención que incluso es interesante el debate excelentísima corte que se produce respecto del fallo anterior ¿por qué? porque en el fallo anterior teníamos que el requiriente lo que había hecho era señalar que era inconstitucionalidad la norma del artículo 12 porque mantenían la vigencia del artículo 219 220 que están derogados esos artículos si hace uno un contraste hoy día con la ley 20.720 no existen y no obstante eso el tribunal constitucional dijo que igualmente el artículo 12 era constitucional hoy día tenemos un requerimiento que se aleja considerablemente de los eventuales vicios de inconstitucionalidad porque hoy día nadie puede sostener que el artículo 38 que sancionaba el tipo penal no se reprodujo en la ley 20.720 se reprodujo con exactitud por lo tanto si en el requerimiento anterior que hemos hecho mención se daba un tema de que los tipos penales que la persona que estaba requiriendo de inconstitucionalidad esos tipos penales habían sido derogados y no obstante eso el artículo 12 se declaró igualmente constitucional hoy día en que no tenemos esa problemática me parece más que evidente que la resolución debería ser exactamente igual y por qué el tribunal constitucional declara la constitucionalidad del artículo 12 respecto de normas penales que no pasaron a la ley 20.720 como son artículos 219 y 220 ¿por qué? porque se hace mención la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema desde el año 1987 acogiendo la doctrina de don Luis Cauceño Maquíber conforme a la cual la derogación formal de una ley contenía como excepción de subsistencia para el caso en que la ley posterior conservara la punibilidad establecida en la ley derogada esta jurisprudencia ha guiado leyes tan importantes como la legislación de aduana la legislación 20.000 de tráfico estupefaciente la legislación antimonopolio y yo quiero hacer una breve referencia a la ley 20.000 si yo abro el código penal donde se encuentra la ley 20.000 de tráfico estupefaciente y voy a los distintos penales yo voy a encontrar que muchos de los tipos penales de la ley 20.000 no se fueron reproducidos exactamente de la ley antecesora de la 19366 de hecho el primer artículo y no lo seleccione yo o lo hace el legislador establece de la ley 20.000 artículo primero los que elaboren fabriquen transformen etcétera la 19366 decía los que sin contar con la competente autorización elaboren fabriquen etcétera conclusión esas normas son absolutamente constitucionales y nadie puede establecer que la ley 20.000 contiene tipos penales inconstitucionales y eso está dado porque efectivamente la decisión del legislador fue seguir sancionando y efectúa lo que el legislador establece periodo de vigencia de la norma y dice respecto de este periodo va a aplicarse esta legislación respecto de otro periodo va a regularse otra distinta su señoría excelentísima para ir terminando mi alegación quiero indicar y ratificar que el requirente ha mencionado ser un síndico liquidador el ministerio público ya dijo que ese concepto no existe y no existe y además está contenido en un convenio judicial que es un escrito que se presenta en tribunal ¿qué es lo que importa? lo que importa la resolución del cuarto juzgado civil en la causa rol 13.168-11 de 29 de junio del 2011 que se designó a don Germán Chau como síndico titular y a doña Maricler González como suplente eso es la resolución y por lo tanto establecer estas suertes de calidades de que existía un síndico liquidador y que a mayor abundamiento es cerrado ¿por qué es cerrado? porque ya sabemos que el liquidador también fue contemplado penalmente como sujeto activo producto del reenvío que se hace de la norma que ya he señalado en relación al veedor e insisto todos los distintos sujetos activos están regulados como que su conducta es penalmente sancionada el síndico por el 38 el veedor y el liquidador por las normas de la ley 20.720 pero además de ser errado es espurio ¿por qué es espurio la argumentación del requiriente? porque nos lleva directamente a un tema de interpretación de las normas y yo entiendo que hay una fórmula para diferenciar cuándo es un problema de interpretación y cuándo es un problema de inconstitucionalidad una norma bastante sencilla y rústica pero yo entiendo de que si el análisis es un análisis puro normativo estamos frente a un problema eventual problema de inconstitucionalidad si necesariamente debemos incorporar presupuestos fácticos estamos frente a un tema de interpretación por lo tanto lo que el requiriente nos está pidiendo es que incorporemos calidades que es un tema de interpretación eso le va a corresponder al juez de fondo decidir si efectivamente el señor actuó como síndico es equivalable a su actuación como veedor o como liquidador y por lo tanto no estamos frente a un conflicto en que la norma que es lo que su señoría excelentísima requiere pueda ser efectivamente decidido de esta manera señora presidenta le solicito por favor y al tribunal que me conceda cinco minutos más para ir terminando mi alegación porque de acuerdo al reloj que estoy viendo ya se está terminando los quince minutos ojalá pudiera ser un poco menos porque nos interesa conservar el principio de igualdad y naturalmente el requerente está en una posición distinta así que si pudiera usted abreviar sería ideal yo voy a tratar de abreviarme pero lo que sí entiendo que al requerente se le concedieron los cinco minutos señora presidenta pero voy a tratar de ser efectivamente más breve estaba yo señalando que efectivamente qué es lo que ha dicho la norma las distintas jurisprudencias del tribunal constitucional no procede a aclarar el sentido de un precepto legal ya que importa una cuestión de legalidad cuya resolución es propia de un juez de fondo voy a omitir todos los variados porque son alrededor de treinta y cinco roles que tengo donde está esta jurisprudencia establecida otra interpretación de la ley es un asunto ajeno al marco de las atribuciones de este órgano de jurisdicción constitucional en sede de inaplicabilidad como lo ha expresado reiteradamente y la tercera y final porque son muchas el tribunal constitucional no legisla ni administra ni entra a calificar la bondad de las disposiciones legales sometidas a control rol seiscientos dieciséis rol quinientos noventa y uno rol seiscientos sesenta y cuatro etcétera yo creo que uno de los caminos más directos para afectar el estado de derecho es pretender variar cambiar mutar las competencias de los distintos órganos jurisdiccionales por lo tanto si vamos a pretender que el tribunal constitucional entre a suplir a actuar a observar las actuaciones de un juez de fondo es a mi juicio un camino directo para afectar seriamente el estado de derecho por lo tanto es un camino improcedente donde siempre debe establecerse un límite absolutamente establecido para finalizar excelentísimo tribunal el requirente Roberto Freves que es el requirente de el recurso de inconstitucionalidad ya citado rol veintiséis setenta y tres que estableció justamente la inconstitucionalidad del doce y que su excelentísimo miembro de este tribunal declararon que si era constitucional y no inconstitucionalidad efectivamente a partir de su requerimiento hoy día no ha fijado producto de la resolución de este excelentísimo tribunal un camino para entender que efectivamente la decisión ya fue adoptada y si la decisión ya fue adoptada por cierto es que procede declarar la inadmisibilidad quiero mencionar respecto de la suspensión para ir terminando mi alegación la suspensión que yo difiero un poco en ese sentido del ministerio público en orden a adelantar la posibilidad de suspensiones parciales yo tengo entendido que la de hecho al estudiar presente alegato concluí que la única o más importante posibilidad de ejercer facultades cautelares es la suspensión por parte del tribunal constitucional aparentemente no tiene otra zona y yo también entiendo de que normativamente se permite la renovación de la discusión respecto de la suspensión hay normas expresas de la ley orgánica constitucional que rige la actuación de su señoría excelentísima que así lo determina pero yo también entiendo de que la suspensión debe tener un fundamento y así lo dicen las normas expresas por lo tanto si el fundamento era al inicio cuando se pidió la suspensión la proximidad de la audiencia de formalización y hoy día se nos dice que estamos más cerca el fundamento sigue siendo el mismo que se tuvo a la vista cuando se rechazó la suspensión a la el actual y digo yo que a mi juicio no existen las suspensiones parciales porque sería una suerte de suspensión a la medida de los requirientes de sujetos particulares y digo que no existe porque la ley dispone que lo que se suspende es el procedimiento y a mi juicio el procedimiento es uno solo y no son las efectuales efectos del procedimiento respecto de un requiriente es el procedimiento lo que la ley permite suspender y en segundo lugar si uno accediera a suspensiones parciales se generaría un efecto distorsionador absolutamente y altamente pernicioso porque tendríamos personas que estarían fuera de la posibilidad de que se le aplique la ley penal en este caso a través de una formalización de discusión de medidas cautelares y otros que estarían dentro de la propia audiencia respecto de que los hechos en su consciencia general son los mismos yo creo que ese efecto pernicioso que generarían eventuales suspensiones parciales obviamente están demostrando a mayor abundamiento del comentario que ya he señalado la improcedencia de acceder a suspensiones parciales en conclusión excelentísimo tribunal solicito se declare la inadmisibilidad del recurso del requiriente por las dos causales de inadmisibilidad ya señaladas respecto de las normas citadas y a mayor abundamiento también nos acoja la suspensión del procedimiento pedido le agradecemos su esfuerzo de síntesis señor consejero y también que deje el espacio libre para el siguiente alegato que debemos escuchar se ha anunciado también para alegar la sociedad Weissner S.A. que es víctima en la gestión pendiente y alega en representación de ella el abogado Matías Insunza por 15 minutos tiene la palabra muchas gracias señora presidenta con la venia de su señoría excelentísima alego efectivamente en representación de la víctima de estos hechos la sociedad Weissner S.A. y además de los señores Patricio Weissner y Gelgar Fad que son obviamente miembros de esta familia pero también víctima y por qué víctima porque como muy bien lo señalé al comienzo precisando brevemente la exposición muy precisa del relator esta parte se presentó una querella criminal donde se le imputaron al síndico además de las conductas del artículo 38 los delitos de apropiación indebida y el delito de estafa excelentísimo tribunal efectivamente esta parte también va a solicitar que se rechace y por lo tanto se acoja la inadmisibilidad de este requerimiento y obviamente se rechace la solicitud de suspensión de procedimiento tanto parcial como total planteado no quiero reiterar excesivamente si voy a plantear brevemente aquellas cosas pertinentes pero para organizar un poco mi alegato quiero plantear que además de las dos causales previamente señaladas tanto por el Ministerio Público como por el Consejo de Defensa del Estado esto es la de los numerales segundo y sexto del artículo 84 la ley orgánica de este tribunal constitucional esta parte además estima que concurre la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 5 que me voy a referir al final de mi alegación excelentísimo tribunal efectivamente comparte esta parte el argumento planteado por el Consejo de Defensa del Estado y por el Ministerio Público en cuanto a que se cumple con la exigencia establecida con el numeral 2 del artículo 84 toda vez que la cuestión promovida fue relativa a un precepto legal que ya fue declarado conforme a la Constitución a través de el tantas veces citado causa 2674 del 2014 la cual esta parte querellante también tuvo la parte querellante y también alegó en este mismo excelentísimo tribunal solicitando en su momento el rechazo de la inaplicabilidad y logrando ser ganancioso efectivamente aquí tenemos que hacer un análisis simplemente de marco de aplicación y ese marco de aplicación se analiza simplemente de la lectura del requerimiento y de la lectura de la sentencia 2673 como del requerimiento efectuado por el señor Chatwick y en ambos efectivamente lo que se señala es exactamente lo mismo en el primero de los casos se solicita la inaplicabilidad del artículo 12 transitorio y en el caso del señor Chatwick exactamente lo mismo y como muy bien lo señalaba el abogado del Ministerio Público de la lectura del artículo 12 transitorio se desprende claramente cuál es el marco de ese artículo 12 transitorio y dice el artículo 38 y el título 13 ambos del libro cuarto del Código de Comercio quedarán vigentes para todos los efectos legales entonces excelentísimo tribunal que hoy día se nos venga a decir que son otros los preceptos legales aplicables la verdad es que no tienen ningún asidero y contraviene completamente lo dispuesto en el propio artículo 12 pero esta esta argumentación no solamente dice relación con lo que dijo ese fallo porque como muy bien me voy a referir a continuación lo que se hizo cargo este fallo del Tribunal Constitucional es de una institución de carácter legal que es la contemplada en el artículo 18 del Código Penal que es la que regula la preteractividad de la ley penal ¿por qué? porque lo que nos establece el artículo 18 del Código Penal es simplemente que la ley aplicable por parte del fallo tiene que ser la ley vigente al momento de la ocurrencia de los hechos y la ley vigente al momento de la ocurrencia de los hechos será el artículo 38 del Código del Código de Comercio de la Antigua Ley de Kefra la norma constitucional y no voy a andar honesto porque es un tema de fondo no prohíbe la preteractividad por el contrario la norma constitucional lo que establece es la retroactividad en Bonamparte la preteractividad y que es una norma de carácter legal contemplada en el artículo 18 está regulada en Código Penal pero este argumento no solamente está fundado en ese reciente fallo dictado el 1 de octubre en la causa Petroquín que plantó tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado sino que además diversos fallos de este excelentísimo tribunal así lo han señalado y así por ejemplo está el la causa rol 2336 del 2012 donde la excelentísima ministra doña Marisol Peña don Carlos Carmona don José Antonio Bregallo y don Gonzalo García refiriéndose a la inaplicabilidad del artículo 87 del código procesal penal nos dice algo que es muy relevante nos dice expresamente en el considerando séptimo si me permite la lectura brevemente es evidente que cada uno de los procesos en que se ha planteado un requerimiento de inaplicabilidad es distinto pero lo fundamental es determinar si esas diferencias son sustanciales o accidentales a fin de precisar si existe el mismo vicio de constitucionalidad para terminar que en ningún caso en el considerando décimo cabe estimar que la aplicación de la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 84 número 2 de la ley orgánica constitucional puede interpretarse en el sentido de conferir a la institución de la inaplicabilidad efecto verga omnes visto que sólo se limita a validar el precedente constitucional lo que deberá ser en cada caso ponderado en una de las salas de esta magistratura este fue el fallo donde se declaró inadmisible un caso de las mismas características lo mismo en el caso rol 2409 donde también la presidenta participó que es relativa a la carga del turno de oficio de los abogados que se razonó de la misma manera su señoría por lo tanto la conclusión es una al analizar el marco de la causa anterior y analizar el marco de la causa actual se llega a la conclusión evidente que el constitucional el único y exclusivo tribunal de esta república que es capaz de determinar si una norma es o no constitucional optó por resolver en ese caso en particular que si era constitucional el artículo 12 que hoy día se cuestiona de su inconstitucionalidad por lo tanto cumplir ese requisito creo que el artículo 84 número 2 es plenamente aplicable pero además de ser aplicable el artículo 84 número 2 esta parte estima pertinente plantear que también procede la inadmisibilidad fundada en el artículo 84 número 6 de la ley orgánica bien sabemos que el 84 número 6 de la ley orgánica constitucional tuvo una pequeña variación del punto de vista legal constitucional en cuanto a la redacción pero no del punto de vista de fondo puesto que sabemos muy bien que antes del año 2009 hablaba la norma de razonablemente fundado y actualmente se refiere a fundamento plausible pues bien en ambos casos el criterio del tribunal constitucional de este excelentísimo tribunal constitucional ha sido enfático en sostener lo mismo y que lo que ha dicho que primero cuando el recurrente argumenta respecto de la correcta interpretación de normas esto es una cuestión que compete al juez de fondo segundo que cuando se refiere a cuestiones de mera legalidad y no de constitucionalidad le corresponde al juez de fondo que cuando se analiza un tipo penal aplicable y cuál es el tipo penal aplicable le corresponde al juez de fondo y en definitiva su señoría lo ha ido planteando en sucesivos fallos que si uno lo organiza y yo me he dado el trabajo de estructurarlo de una manera sistemática a través de diversos criterios y el tribunal constitucional a través de diversos criterios ha dicho por qué son inadmisibles ciertos requerimientos de inconstitucionalidad primer criterio la determinación del ordenamiento legal aplicable es una cuestión de mera legalidad tribunal constitucional 967 del 2007 1195 del 2008 1344 del 2009 donde en todos ellos se señala por ejemplo que en estos son estos tribunales de justicia no esta magistratura constitucional los que deberán determinar el ordenamiento legal aplicable a la controversia sujeta a la decisión de competencia de este tribunal y está obligado a respetar en virtud de lo dispuesto en artículo séptimo de la constitución porque me hago mismo las alegaciones planteadas por el consejo de ofensa del estado aquí lo que se está planteando finalmente es pedir que el órgano supremo de análisis de constitucionalidad que es este excelentísimo tribunal determine cuál es la ley aplicable y eso vulnera no solamente el criterio y la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal sino que además evidentemente de manera flagrante el artículo séptimo de la constitución segundo criterio excelentísimo tribunal la interpretación de ley le corresponde al juez de fondo fallos 12-20 del 2008 26-17 donde la presidenta también estuvo presente que señala expresamente señor presidente si me permite la argumentación planteada por el peticionario se refiere a la indebida interpretación y aplicación de la norma objetada por parte de los jueces de fondo objeción que tal como ya lo ha señalado esta magistratura la sentencia de roles 10-46 y 19-25 entre otras ha de ser resuelta por los jueces de fondo y no por el tribunal constitucional tercer criterio la inaplicación de norma provocaría efectos contrarios a la constitución roles 996 donde expresamente se lo señala cuarto criterio cuando se plantean contradicciones de norma roles 12-73 y 12-58 se dice claramente en este último el 12-56 que a través de la acción deducida en auto se le plantea a este tribunal una cuestión de interpretación legal que no queda comprendida dentro de sus atribuciones en conformidad a lo que dispone el artículo 93 inciso primero número 6 de la carta fundamental quinto criterio excelentísimo tribunal cuando se refiere a cuál es el tipo penal aplicable la causa 1471 también de la presidenta integrando señala el análisis de las argumentaciones grimias en el nivelo permite concluir que el conflicto de interés para la sociedad requerente dice relación con la tipicidad de una determinada conducta más no con la aplicación de la norma que establece una sanción como la que se impugna rechazando obviamente la acoger a trámite y declarando la inadmisibilidad sexto criterio que es el que se aplica si usted quiere excelentísimo tribunal perfectamente para el caso en concreto la aplicación de la ley en el tiempo causa 839 donde también estaba la señora presidenta donde señala lo siguiente no puede considerarse como razonablemente fundado un requerimiento de inaplicabilidad si como en el deducción a estos autos solo se formula un cuestionamiento acerca de la aplicación de determinadas normas legales en el tiempo lo cual compete resolver a los jueces de fondo y por ende no es inconveniencia de esta magistratura lo mismo en la causa 1451 donde señalan que es un conflicto de legalidad en relación a la determinación de la ley aplicable y su vigencia en el tiempo cuestión que corresponde al juez de fondo séptimo criterio los pronunciamientos recientes de esta magistratura el constitucional en su jurisprudencia no solamente se ha referido a los precedentes para declarar la inadmisibilidad de requerimientos en base al 84 número 2 también lo ha redirigido al 84 número 6 y así lo señala por ejemplo los fallos 2560 2479 2277 último criterio que las cuestiones de fondo le corresponden a los jueces de instancia en una reciente fallo que es el conocido caso Soquimich que es el 2808 donde señala claramente que entrando al examen de admisibilidad estima que la lectura del nivelo se depende de que lo planteado por el requerente es una cuestión de interpretación y armonización de las distintas normas de rango legal propias de la órbita de los jueces de fondo en eso por lo tanto coincido plenamente con lo planteado por tanto por el ministerio público como por el consejo de ofensa del estado pero además a juicio de esta parte concurre la causal de inadmisibilidad del 84 número 5 ¿por qué? porque el 84 número 5 establece que cuando lo antecedente de la gestión pendiente que se promueva la cuestión aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del conflicto esto es lo que en doctrina se denomina el juicio de relevancia y a esta parte en atención a que los hechos por los cuales se está investigando al síndico son hechos que también se han calificado como constitutivos de delitos del código penal lease apropiación indebida y estafa más todas las imputaciones efectuadas por el servicio de impuestos internos de los delitos del código tributario la pregunta que tenemos que hacernos excelentísimo tribunal es si la aplicación de dicha norma va a ser o no decisiva y aquí el tribunal constitucional español claramente en sentencias de muy reciente data de diciembre del 2015 lo ha señalado expresamente y que lo que nos dice el juicio de relevancia previsto en el 35.2 de la ley orgánica del tribunal constitucional ha sido definido por este tribunal como el esquema argumental dirigido a probar que el fallo del proceso judicial depende de la validez de la norma cuestionada constituye una de las más esenciales condiciones procesales caso 268 barra 2015 presidenta si me das dos minutos adicionales por favor y el caso de la sentencia 255 del 2015 barra 2015 del tribunal constitucional español donde nos dice lo siguiente de ahí que este tribunal haya estimado que debe darse una verdadera dependencia un nexo de subordinación entre el fallo del proceso y la validez de la norma cuestionada no basta con que el tribunal ordinario considere que la norma es aplicable al caso sino que también ha de satisfacer el requisito de relevancia es decir la pregunta es ¿es requisito sine qua non para dictar las medidas cautelares que tanto temor tiene el síndico que se dicten o la eventual sentencia condenatoria la aplicación del artículo 38 y la verdad es que la respuesta es la negativa las medidas cautelares y la eventual sentencia condenatoria se le van a poder decretar porque la norma aplicable puede el juez estimar porque es un problema de legalidad que coincide con las normas del código penal y no con las normas establecidas en el artículo 38 es por esto excelentísimo tribunal que solicito se rechace y se declare la inadmisibilidad de este requerimiento de inconstitucionalidad y además se rechace por lógica consecuencia la suspensión del procedimiento tanto total o parcial en el evento que se acoja a tramitación y se declara admisible solicito además se rechace la solicitud de suspensión toda vez que no cumple con las exigencias de toda medida cautelar como son el Fumo Boni Iuri y el Pirículo Mimora por el juicio de relevancia que acabo de mencionar muchas gracias gracias a usted consulto a los señores ministros si tienen consultas a los abogados de las partes ministro Pozo una consulta al ministerio público un poco siguiendo la estructura del código procesal penal fundamentalmente el artículo 244 que establece el caso de suspender condicionalmente el procedimiento contra solo uno de los imputados o el 255 que se refiere al sobreseguimiento parcial por ejemplo o el 101 que se relaciona con la declaración de rebeldía y sobreseguimiento temporal que solo afecta al rebelde en conclusión cada vez que el código procesal penal suspende el procedimiento respecto a una persona no afecta al resto más aún consideramos que el fiscal puede agrupar distintos casos o intentar perseguir a determinados sujetos reactivos independientemente es posible eso de acuerdo a su criterio o la suspensión implica una suspensión del procedimiento total puede prender su micrófono por favor creemos haber sido claro en la parte final de nuestro legato al referir a la suspensión derechamente hemos dicho que no consideramos que hay obstáculos para que proceda la formalización respecto a todas las demás personas por otras normas que no tienen que ver y respecto del señor Chávez actual requerente en la parte de la norma que no está en discusión su legalidad que es uno de los aspectos que abarca el artículo 38 ¿Alguna otra consulta? Bien no existiendo más preguntas por parte del tribunal se pone término a la vista de esta causa que no se pone un un